El jueves 30 de junio se realizó el séptimo encuentro del ciclo Repensar la Política en la Argentina que viene. En esta oportunidad la charla estuvo a cargo de Franco Castiglioni, politólogo y docente del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra universidad. Si no entendemos el poder político, el poder político no se va a entender las opciones. Muchas veces nos quedamos en decir, bueno, los economistas dicen que lo que quieren hacer es un país en el cual no haya más Estado, no haya más, sea solo mercado, empresas que... Bueno, pero hay que ver si tienen el poder político para hacerlo. Es decir, si no entendemos el poder político, difícilmente podamos entender hacia dónde efectivamente se va. La charla contó con una importante participación de estudiantes, docentes y no docentes de la universidad. Es tratar de ver, analizar los procesos de ajuste que hubo en los años 90, los cambios que se introdujeron a las políticas económicas en los 2000, en postneoliberalismo, y tratar de entender cuáles son las características que están presentes y que no, las cuales no están presentes en los planes de ajuste actuales. Lo vamos a hacer desde una perspectiva de la Argentina, fundamentalmente de la Argentina, pero también con una perspectiva comparada. Algunos elementos de otros países de América Latina, pero con un sesgo, digamos, que es analítico. Sobre todo lo que busca es tener en cuenta que hay ciertos condicionamientos cuando se toman decisiones políticas. Y aunque parezca que algunos quieren llegar donde dicen que van a llegar, bueno, hay condicionamientos que hacen que la política muchas veces le pone obstáculos, le pone frenos, o los modera o hace que tengan que ir para otro lado. Este encuentro estuvo organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche y el Centro de Política y Territorio. El lunes 4 de julio, en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, se llevó a cabo la charla Sexualidades, Territorio y Activismo. Esta charla estuvo organizada por el Programa de Estudios de Género, el Instituto de Estudios Iniciales, el Centro de Política y Territorio, la red GFLOVA y la agrupación Varela Diversa. Estas jornadas tienen que ver con el contexto de los seis años de la Ley de Matrimonio Igualitario. Se organizó desde el PEC, pero fundamentalmente desde la red GFLOVA, es decir, de la universidad, en consonancia con las organizaciones de la comunidad varelense. Es una actividad que nos propuso Varela Diversa, que hace rato ya que participa en la red GFLOVA. Y, bueno, puntualmente Marcelo Márquez, que es el presidente de Varela Diversa, propuso esta actividad en la que venían dos escritores vinculados a la cuestión LGBT a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con eso, digamos, con el mundo gay. Virginia Cano no pudo venir porque está enferma, venía a presentar Ética Tortillera y Adrián Melo vino a presentar Antología del Culo, que son dos libros recientemente publicados. Bueno, esto está enmarcado dentro del foro del Bicentenario, que se viene llevando a cabo aquí en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Pero también, además, está relacionado con lo que próximamente vamos a celebrar dentro de la comunidad LGBT, pero también dentro de lo que es la ampliación de derechos para nuestro país, que el 15 de julio conmemoramos los seis años de la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Y lo que espero que se genere aquí sea un espacio de debate, de poder compartir ideas, de poder compartir pensamientos, de ampliar horizontes en torno del reconocimiento de derechos hacia la diversidad sexual, de la que todos somos parte, ¿no es cierto? El martes 5 de julio finalizó el curso teórico de Forja, organizado por el Centro Tecnológico Metalúrgico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un proyecto conjunto entre Adimra, UNSAM y la UNAJ. El curso estuvo coordinado por la Unidad de Vinculación Tecnológica del Centro de Política y Territorio y la Carrera de Ingeniería Electromecánica del Instituto de Ingeniería y Agronomía de nuestra Universidad. La forja es una profesión, una parte de la mecánica, donde es muy utilizada, donde el común de la gente no sabe todas sus aplicaciones. Pero realmente es una parte de la mecánica que está metida en muchísimos lados, como por ejemplo la parte automotriz, aviación, tren. Conocer el proceso en profundidad hace que uno sepa, por ejemplo, en la selección de un producto, en la selección de un diseño de una pieza o en la selección de un proceso de fabricación, justamente qué involucra este proceso. Particularmente en lo profesional, básicamente lo que nosotros estamos dando es una herramienta para justamente quien se pueda desempeñar o tenga la suerte de desempeñarse en una fábrica. En cuanto a lo que tiene que ver con los alumnos y la preparación previa, básicamente lo que requiere un curso como este es básicamente conocimiento de materiales, conocimiento de lo que tiene que ver con física, los conocimientos básicos de una carrera de ingeniería. Básicamente los alumnos, por lo menos nosotros a lo que vimos viendo ahora, tienen buena participación, se comprenden los conceptos. En ese sentido, con Alfredo estamos contentos porque creemos que el contenido está llegando. El curso de Forja, con un nivel básico avanzado y el final con una terminación en software, nos permitirá avanzar en muchas áreas de nuestra futura carrera profesional. Nosotros comenzamos estudiando y luego empezamos a formar parte de un mercado laboral que exige ingenieros. En mi opinión personal, importantísimo porque se conoce más de lo que es el tratamiento del material, de los aceros, cómo se endurece, cómo se logra tener más resistencia. En la cursada de Forja estuvimos hablando que se trata más de materiales de seguridad por la característica que le da al material la Forja. Bajo el título Experiencias Escolares Inclusivas, Dilemas y Debates, Ricardo Vaquero, reconocido docente en el campo de la educación, participó del ciclo Repensar la Educación Secundaria en nuestra universidad. Su exposición se llevó a cabo el 4 de julio en el auditorio y estuvo centrado en describir algunos de los mitos que vertebran el pensamiento moderno para poder pensar la inclusión educativa. Básicamente lo que voy a plantear es que el desarrollo de experiencias inclusivas en el nivel medio lo que presenta como desafío particular es que se trata justamente de incluir a una población hasta ahora generalmente no hacia parte de la población histórica del nivel. Esto no es menor porque hay un conjunto de representaciones que tenemos en la escuela en general y sobre todo de los profesionales como de mi campo, que somos profesionales más del campo PSI, en donde no siempre tenemos herramientas como para leer qué está sucediendo, sobre todo con los alumnos que evidentemente se encuentran en dificultad a la hora de aprender en la escuela media. Entonces, uno de los desafíos que tenemos por delante son varias paradojas, que a pesar de que hubo por mucho tiempo políticas intensamente inclusivas y de expansión del nivel, me parece que enfrentamos cierta desconfianza en el mal y en el buen sentido a veces acerca de las posibilidades de aprender de la gente proveniente sobre todo de sectores populares, como para el nivel medio. La charla fue organizada por el Centro de Política Educativa, el proyecto Escuela Secundaria, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y Programa de Inclusión Educativa y Pedagogía Universitaria y contó con la convocatoria de la Jefatura de la Región Educativa Nº 4, la Jefatura Distrital de Florencio Varela y el Centro de Política y Territorio. El viernes 1 de julio se llevó a cabo una nueva jornada de música en el auditorio de nuestra universidad. Esta vez, la transmisión en vivo del programa El Equeco en la Sopa contó con la participación de El Final como banda invitada, que estuvo festejando sus 20 años de carrera. Esta actividad estuvo organizada por la producción del programa El Equeco en la Sopa y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. La banda hace 20 años, como decía Lira recién, la estamos tocando, algunos no deben conocer, otros no, bueno, nosotros arrancamos haciendo el coro de la Renga y bueno, fue una juntada entre amigos lo que salió de esto. Arrancamos el compañero de colegio a tocar y íbamos a asallar a la casa de un pibe y hacíamos recitales en la casa, en la pieza del pibe porque no teníamos lugar donde queríamos tocar. Así que ahí armábamos lo que sea, podíamos tocar y estábamos toda la noche tocando. Bueno, después fuimos, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos trabajando un poco más y bueno, perfeccionando todo lo que hacíamos. Bueno, después me junté con ellos a tocar, que yo en realidad, yo hace 20 años que tengo la banda, pero bueno, ellos son más nuevos, hace 14, 15 años que están, igual no son tan nuevos. Hace 15 años que están, igual no son tan nuevos, hace 15 años que están. Ellos son más jóvenes. Claro, son más jóvenes que yo. Y bueno, nació este proyecto, trabajar juntos, más que nada, como nos preguntaban otra vez, cuál es la fórmula para estar 20 años juntos, somos amigos, nada más. Con la mitad que tenemos, hace dos años acá pudimos grabar nuestro primer disco, que hoy vamos a presentar los temas acá también, para los que no lo conocen. Y también todo trabajo a pulmón, tranquilo y con mucho esfuerzo lo que hacemos, porque hoy estaba pensando y decía, ¿no? Que yo acá, hoy y ahora soy un rostcar, pero en un rato se me termina el encanto, porque yo a las 9 de la noche me tengo que ir a trabajar. Igual es mi rutina laboral, para todos. Mañana somos de vuelta los mismos laborantes de todos los días. Así que en este momento, por eso, siempre que llegan estos momentos, lo disfrutamos mucho porque es algo que nosotros nos gusta hacer. Gracias.